Pues ni modo, tendremos que acostumbrarnos a la nueva modalidad No, soy un sarro, o sea, yo lo escucho una vez, pero del stream lo van a oír como tres veces Que momon, que se aguanten, es un efecto para que nos haga chular sobre el pop ¿Tú qué piensas, Vlady? ¿El pop es solamente un nuevo meme o es solamente el buen tu jefa no te quiere, pero nuevo? Pues, la verdad es que lo crean o no todos los hispanohablantes El pop es un formato demasiado viejo que proviene del habla inglés El problema aquí es que como el 90% de la población hispanohablante está bien estúpida No saben qué significa el pop El 90% Y para los que están escuchando ahora mismo Pop significa point of view, punto de vista O sea, lo que uno ve Hay un estudio acá donde puede demostrar que el 90% de la gente está bien pende Efectivamente O sea, no solamente en México, en general En general Y esta gente como carece de las herramientas para buscar Como Google Pues dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer un meme de buen Y le voy a poner pop para ver meme moderno Pero lo que acaba de hacer ese hombre es que se acaba de ver a mí mismo como un simio Por fin O sea, si yo me pongo a ver mi escritorio Esto ya es un pop porque yo estoy viendo mi escritorio Pero esta gente pone una foto de un vato tirado en una peda y dice Pop, tomaste un putero y te quedaste tirado Eso no es un pop, damas y caballeros Eso es que estás bien pendejo Al Chile sé que la mayoría que piensa que el pop es el buen de la hora Son la misma gente grasosa que usa el 2.v y aún piensa que pueden tener vida social O tan siquiera tener afecto femenino cerca de ellos Yo creo que también soy de la opinión de los que no saben qué es el pop Son de los que piensan que el inglés no es útil Cuando hubo una campaña entera de gente diciendo No necesitamos inglés Yo voy a ser... ¿Qué era doctor? ¿Para qué necesito inglés? O sea Voy a decir una anécdota aquí Para los que piensan que el inglés no sirve Que me tocó cuando fui a sacar mi Afore hace 3 años No, vieron la Afore Fui al banco acá porque no me querían dar mi... El NIP No servía el cajero Dije su puta madre Fui acá con un putado Oiga, que no me dan el NIP ¿Qué pedo no sirve? Tienes que ir para allá para que te lo gastes y no sé qué Voy, me siento ahí con los consejeros Y luego me dice uno Ok Todo bien, te vamos a arreglar el NIP Pero... ¿No quieres sacar tu Afore? Y yo de... Todo bien, que lo peor que me voy a pasar Estoy ahí dos horas y media Y me pierdo dos que le haces de la uni Sacando la Afore Y no sé cómo pasó Pero terminé con el ejecutivo mero mero ahí del banco Me dijo acá ¿Tú? ¿Tú qué estás estudiando? Y le dije Para ser profe de inglés Y le dije Ay, el inglés ¿Cómo decidí haber aprendido inglés? Y le dije ¿Por qué? Qué chingados Vamos a buscar a mí ya me iban a ascender al mero vergas Pero para ser el mero vergas tienes que saber inglés Y como yo no sabía Me dijeron que Me lo dijo con cara de que se iba a quedar Dar dos balazos Y que se estaba bien aguitado en su puesto Y le dije Como sea Dame mi pinche Afore Y no aquí Y me lo dio Y ya ni me acuerdo con el número Así que fue una pérdida de tiempo Qué chingada es el Afore, güey Que no es la cosa para viejitos, ¿sabes? Sí El Afore es una cosa que te va a quitar Es como un pinche impuesto Que te va a estar quitando Chupando unos cuantos centavos Todo el resto de tu vida A partir de Cualquier empleo que tengas Y ya cuando estés viejito Me va a dar una cuenta de ahorros Donde todos esos centavos Convertieron como en ocho mil bolas Efectivamente, peludo Es como si yo agarrara un cochito Y cada quincena le echara El diez por ciento de mi quincena Y ya cuando tenga como ochenta años Digo, al fin Y lo rompo Cada vez salen Siete mil baros Y lo digo Qué vergas de que vivo Y llega ahí el peje Vas a vivir en tu Afore Adiós Y ya para que entonces Con la inflación Va a costar la Va a costar la pichirrenta Como unos Treinta mil baros Imagínate que el peje Se re-elegió en dos mil ochenta El peje, sí Vas a ver que dentro de De unos Cincuenta años Las que ahora son jóvenes Van a ser Morta stats Pero unders Pero pejistas Y van a rezarle Al AMLO No más hijo we Pero no va a decir nada ¿Qué más puedo decir? No Mejores palabras Nunca fueron pronunciadas Tan bien Como lo hizo el Vladi Al buen entendedor Pocas palabras ¿Qué estamos hablando? Ah, del pop Sí Chíjate pendeja Úsenlo bien No mamen No sean así Por favor Oh, pero es que me soltaste Y por ende voy a ignorar tu opinión Que tal la verga Pinche ignorante Aprende a aprender Que estás en lo incorrecto Y que puedes cambiar Puta En mi opinión Por mí puedes hacer el pop mal O sea Puedes usarlo como Como cuando Siempre cuando Hagas el pinche Edit bien O sea No mames Imagínate O sea Aparte de no saber usarlo No saber editar La pinche imagen No, hombre No mames Te digo que es importante Yo estoy en desacuerdo Aún así Tienes que hacerlo bien Pinche pop Que si no Aprendan a hacer memes Ajá Si no Ni lo hagan O sea Yo estoy de la filosofía Que si no se dé algo No hablo de ello O sea Yo no se dé De My Little Pony Así que no voy a hablar De My Little Pony Entonces ¿Qué podemos deducir del pop? Te digo que Algunos no le saben Y otros si le saben Yo voy a concluir Yo voy a concluir con el pop Que Chavos Pop significa Point of view Que es punto de vista Quiere decir que lo estás viendo Con tus ojos Lo que ves Tú Vienes siendo el meme Que te centre en la cabeza Lo que estás viendo Tú Cuando ese momento Está pasando Ajá O si Si yo Hago un pop Que diga Pop Estoy trapeando Tiene que ser La foto Que se vean No solo mis manos Y que se vea el trapeador Y que tal Que yo estoy viendo Ok Y si no lo entienden Vayanse a la verbo No hagan memes Baja por favor Solo denle Deslike Y síganle con su vida Y síganle con su vida